Hola, hola, hola de nuevo por aquí. Hoy les voy a hacer una recetita que me la pidieron hace unos días de arroz con pollo, pero en este caso les voy a agregar unos chorizos que los encontré hoy aquí en Texas. La abuelita, que son esta marca, que la pueden encontrar en Miami, que yo lo comprabé cuando vivía allá, se lo voy a agregar. Lo primero que voy a hacer, ya este pollo ya lo laveo ahora mismo hace unos minutos, lo que le voy a hacer es ponerlo en la ollita multipropósito, olla de presión eléctrica, esta, y lo voy a ablandar primeramente porque a mí no me gusta hacerlo con el hueso, a mí me gusta sacarle toda la carne y desmeluzarlo porque en esta casa hay un niño y entonces no quiero que pueda ocurrir un problema con que se vaya a trabancar con algún huesito o algo. Entonces yo lo voy a desmeluzar y así también le voy a quitar el pellejito. Voy a ponerlo y voy a seguirle con la otra parte del video explicándole todo lo que le voy poniendo y todo, ¿me entiendes? Espero que sigan ahí. Bueno, en lo que voy ablandando lo que es el pollo, que nada más llevo como unos 10 minutos, 15 minutos, les voy a ir diciendo lo que voy a utilizar. Voy a utilizar culantro o cilantro de castilla como le decimos en Cuba, medio pimiento rojo, media cebolla blanca, cuatro dientes de ajo, para hacer lo que es el sofrito. Aquí tengo cuatro medidas de arroz que viene siendo como libra y media más o menos. Los tres chorizos que los voy a picar también y voy a seguir. Voy a picar todo esto y les voy a decir lo que sofrío y lo que no. Hay personas que sofríen esto pero no me gusta porque pierde mucho sabor cuando lo sofríen. Quizás a algunas personas les guste más así pero a mí me gusta más como sin sofrir. También les quiero decir que estoy sumamente contenta de nuevo como en todos los videos por todos los mensajes que me dejan, que me ponen súper contenta y siempre trato de responderlo, dejarle su corazoncito. También les voy a decir que ya mañana voy a hacer el video de lo que me salió en la ciudadanía americana, sabes, dudas y cosas que ustedes quizás tengan y estén pasando por esta situación ahora. Ya mañana se los voy a subir así que estén pendientes que mañana los voy a subir con el favor de Dios. Y bueno, voy a hacer esto, picar todo esto, picar los chorizos, esperar que se ablande la carne para seguir haciendo lo que es el proceso del pollo, del arroz con pollo con chorizo, que eso es algo extra. Pero bueno, si no tienen el chorizo pueden hacer el arroz con pollo de esta manera. Bueno y aquí como pueden ver ya piqué todo lo que es la cebolla y el ajo que los molí en mi moledora, en la trituradora de alimentos. Y entonces ya le eché también aceite, que le eché bien poquito porque ya el pollo sabe que suelta su poquito de grasa para que no nos vaya a hacer daño el colesterol. Entonces ya aquí voy a esperar que se sofríe un poquito con la candela media. Y entonces ya le voy a echar una cucharadita, pero bien pequeñita, de pasta de tomate. Y aquí tengo picado el culantro o cilantro de castilla y la mitad del pimiento. Ya piqué también los chorizos. Y aquí tengo lo que más que le voy a agregar, que le voy a ir agregando en lo que voy haciendo la receta. Les quiero decir que si, algunas personas me han escrito que si tengo redes sociales, si tengo redes sociales, Facebook, pero tengo Instagram que me pueden seguir, que se llama así mismo Saily Channel. Los invito por allá porque ahí a cada rato subo foticos de nosotros y fotos de Justin y así. Muy natural. Yo no hago magia en mis fotos y es como somos, gordita o flaquita o como estemos. Bueno, lo que sí es muy natural, mi canal, un canal real, no de esos canales que nada más te ponen la gente con filtros y súper perfecto todo que no existe. Allí en mi canal de Instagram subo foticos de nosotros cuando vamos a la playa y así, o cuando vamos a algún lado, o postalitas que subo, motivadoras y así, cosas que subo, o comiditas que hago también y la subo para allá, que a veces no la subo a la receta porque ya la tengo aquí en el canal. Les lo espero por allá para que me vayan conociendo un poquito más. Bueno, ya que se está dorando en lo que es la sazón, la pongo bien bajita porque la cebolla es algo que si lo pones muy alto lo que hace es quemarse. Y entonces ya cuando pase este tiempo le echo la cucharadita de pasta de tomate, una cucharadita nada más. Y les voy a seguir con las otras partes de la receta. Y aquí saqué la carne que ya está blandita, ahora voy a esperar que se fríe un poquito y voy a sacarle todo lo que es la masa. Y ahí en esa agua que hervimos el pollo íbamos a hacer el arroz, así que no la boten ni nada. Ahora le voy a esperar que se enfríe un poquito y le voy a sacar todo el pello y nada más le voy a dejar la carne. Y los huesos y los demás ya no los voy a usar. Bueno y ya aquí como pueden ver, ya le quité toda la piel y todos los huesos al pollo. Lo voy a echar aquí adentro de lo que es la sazón. Y lo voy a remeñar bien para que coja el sabor de la especia. Nada más así no lo tengo en la candela ni nada. Y entonces de paso también para que se despegue lo que es la sazón del fondo del sartén. Bien, y ahora lo voy a echar en el agua donde se hizo el pollo, ¿se recuerdan? Aquí. A ver, deja mirar un poquito la cámara porque se vea un poco mal. Ya voy a poner lo que es la caja aquí. Déjame poner la caldera en la corriente que la había quitado para que se le fuera todo lo... Todo lo que es la... La presión. Voy a poner todo esto acá. Voy a poner todo esto acá. Entonces, voy a echarle lo que es los chorizos también. Ok, entonces ya lavé el arroz. Recuerden que las medidas dependiendo de la cantidad de arroz con pollo que quieren hacer. Yo usé cuatro piezas de pollo con muslo, muslo con contramuslo. O sea, como le decimos en Cuba, muslo contra muslo o muslo y pierna como le dicen en otros países. Y entonces, ya aquí tiene lo que es el pollo, el chorizo y demás sazones. Pero, falta adicionarle el culantro y el pimiento picado. Y ahora faltan también las otras cosas que le vamos a poner. Le voy a poner esta pastillita de pollo, que es como saborcito a pollo, como le dicen en Cuba. Nosotros le decimos pastillita de pollo. Le voy a poner este sobrecito de goya también con azafrán, que le da un sabor riquísimo. Le voy a poner un poquito de comino, no mucho. No me gusta el arroz con tanto comino, así como una penita, pero para que tenga un poquito sabor. Un poquitico también de sazón completo. Que este sazón completo tiene ajo, cebolla también. Tiene especias secas, ahí como lo ven. Eso lo pueden encontrar en cualquier lado. Y voy a ponerle un poquito de color de bijol amarillito, para que me quede bien amarillito. Porque una de las cosas que a mí me gusta en el arroz, es que me queda amarillito. Y mientras lo voy haciendo, como esta lo estoy haciendo en la olla reina, que es la que nosotros decimos en Cuba, la olla reina o la olla de presión. Pero la pueden hacer también en la olla arrocera. Pero si en cualquier lado de Estados Unidos venden, en los Walmart venden estas ollas. Y esto es lo mejor que hay para todo. Aquí usted puede hacer de todo. Le voy a dar los minutos normales que se le dan en el arroz. Y voy a esperar entonces a que esté. Mientras tanto voy friendo unos platanitos maduros. Que quedan de verdad riquísimos con el arroz o con pollo. Si tienen láticas de maíz de San Granito, se lo pueden poner también, que queda de verdad espectacular. Y entonces voy a terminar cuando, o sea, voy a venir cuando haya pitado la olla y sacarle la presión. Le quiero decir que también lo puede hacer con el pollo entero en pieza. Lo que pasa es que yo lo hago así porque a Joan, a mi esposo, si no lo han visto los van a conocer en un próximo video. Algún día de esto lo voy a poner en un video. O el de los chicharrones sale, no, el sale en el de la carne de picadillo. Ahí pueden encontrar a mi gordito. Les voy a enseñar. Les voy a decir que lo pueden hacer como les estaba diciendo, con eso, porque me trabé. Se me trabó la lengua, estoy de madre. Y entonces, miren la ollita que yo tengo. Bueno, tengo tremenda reguera. Aquí ahora yo, en lo que voy haciendo esto, voy freando porque yo así no pierdo tiempo. No se puede perder tiempo, porque el tiempo es dinero, como dicen aquí. Y el tiempo no es que sea dinero, pero se lo puedo emplear en mi hijo, en ver una película con él. En ir a bañarlo, como ahora que lo voy a bañar, que Justin está ya de bañarse y así. Entonces, ya cuando haya pasado este tiempo, voy a enseñarle cómo me queda. Le dije que se le puede echar también maíz, que queda súper rico, con maíz. Pero como quiero que Justin coma, y él es medio raro, el gringuito de estos que no le gustan mucho los inventos. Entonces, no le eché, pero también le pueden echar y queda verdad que riquísimo. Estoy agradecidísima con los comentarios que me dejan en los videos. A pesar de que, como sigo grabando con mi teléfono, teniendo la cámara. Pero bueno, me voy a enfocar a ver si pongo a grabar con la cámara. Porque de verdad que con la cámara quedan muchísimo mejor todavía los videos. Y tienen micrófono y todo, porque todo lo compré por gusto. Porque ni lo he usado. Bueno, nos vemos en un ratico, para ver cómo quedó este arrocito con pollo. Y mientras tanto, voy tomándome un agua que estoy seca, de tanto hablar. Nos vemos en un ratiquito. Y así quedó el arroz con pollo. Lo vamos a acompañar, como ven, con unos platanitos maduros fritos. Espero que les haya gustado la receta. Ya saben que si les gustó, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique. Y espérenme en un próximo video, un próximo día. Nos vemos. Buen provecho.